Se trata, sin lugar a dudas, de una de las integrantes de Bendita TV más queridas por parte del público. Y es que Alejandra Maglietti ha sabido muy bien de qué manera ganarse el cariño de la gente que sigue el programa que Beto Casella conduce todos los días a través de la pantalla de Canal 9. Sin embargo, esta vez la modelo y abogada fue noticia por lo que dio a conocer en Entre Nos, el ciclo de Tomás Dente, donde se refirió a lo que vivió cuando estudiaba en la facultad. Tuve experiencias negativas y muy positivas dentro de la universidad. Un profesor que me echó de clases por tener un prejuicio hacia mi persona y decirme que no me podía evaluar, comenzó diciendo. Sin embargo, Alejandra Maglietti dejó en claro que hubo otras personas dentro de la universidad que se encargaron de apoyarla en el momento más complicado. Tuve mucho apoyo de algunos profesores, y, de otros, lo peor de la discriminación porque tenía una profesión o porque salía en bikini, dijo. Pasé tanta vergüenza con ese profesor. Fue muy humillante la situación de sacarme. A mí me iba muy bien y que me saqué del salón al momento de dar un examen y que todos lo vieran, sentí que fue una humillación, aseveró la rubia dejando las cosas muy en claro y sin guardarse absolutamente nada. Estuve casi un año y medio sin ir a la facultad de la vergüenza que tenía y después dije, ¿cómo puedo permitir que esto me impida tener el título por el que tanto me esforcé? Señala Alejandra Maglietti sobre lo que la hizo recapacitar y volver a la facultad para poder terminar con sus estudios. Tuve una profesora que gracias a ella me recibí. Me acompañó de una manera increíble, me llamaba por teléfono a mi casa. Me emociono porque no es muy común que uno tenga ese tipo de mentores en determinados lugares, finalizó la panelista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.